Optimista y esperanzado se encuentra Rafael Letelier, presidente de la Cámara de Comercio Detallista de San Antonio ante el inicio de la temporada estival en la zona y el aumento de las ventas en los locales establecidos de la ciudad puerto Letelier comentó el álgido y tenso final del año 2019 y lo que esperan para este 2020 Bueno, fue un año difícil, el término de un año fue muy complicado para nuestro sector, para el comercio detallista y el inicio este también no ha sido fácil, pero como tú lo decías, en nuestro sector el comercio detallista cree en nosotros, cree en San Antonio, hemos hecho una campaña donde llamamos a la ciudadanía llamamos a nuestros clientes y a los turistas a comprar en el comercio local por lo tanto estamos muy esperanzados de que eso resulte y que de alguna manera nos devuelvan un poco la mano y nos ayuden a salir adelante en estos difíciles momentos que estamos viendo como comerciantes El presidente de la Cámara de Comercio además espera que la comunidad prefiera los locales establecidos y sea parte del despegue de las ventas, ya que lamentablemente el año pasado algunos comerciantes debieron cerrar sus negocios ante la contingencia social y muchos vieron mermadas sus ventas Lamentablemente esto trajo consecuencias y hubo muchos locales que tuvieron que cerrar y hoy día también hay muchos locales que están complicados Estamos esperando esta época estival donde vemos que ha llegado mucha gente y eso genera una posibilidad y una probabilidad de venta que nos puede ayudar pero no va a ser fácil, lo sabemos, va a ser complicado pero estamos con toda la fuerza y con todas las ganas de salir adelante y apoyar a nuestros comerciantes y en ese sentido nosotros hemos tendido puentes y hemos generado lazos para conversar con algunas empresas locales, sobre todo con EPSA para plantearle esta inquietud que tenemos nosotros, esta necesidad, este escenario complejo para que ellos de alguna manera nos ayuden los colabores en poder mejorar nuestras condiciones y también nuestra competitividad y en esta nueva administración de EPSA y en las reuniones que hemos tenido nos han dejado bastante contentos que hay una voluntad cierta y real de poder apoyar el comercio local, el comercio establecido en términos de nivelar la cancha tecnológicamente estamos trabajando en varios proyectos que queremos presentar más adelante una vez que ya empiecen a madurar y eso nos tiene bastante contentos y bastante esperanzados pero como te digo es un trabajo que tenemos que hacer de largo plazo y lo bueno es que la empresa portuaria nos ha dicho don Luis Nack que también el presidente Colsa que están hoy día con ganas de colaborar con ganas de darle una mano a la ciudad que es lo que le hemos pedido muchas veces que el puerto, si bien se ha desarrollado el primer puerto en transferencia de carga a nivel nacional la ciudad no ha andado a la misma velocidad y hoy día necesitamos que la ciudad de alguna manera ande a esa velocidad por lo tanto hemos encontrado buenas respuestas y esperamos que esas respuestas sean realizadas en hechos concretos en las últimas semanas Letelier ha sostenido reuniones importantes con la empresa portuaria San Antonio con el fin de aunar fuerzas para realizar convenios con los comerciantes locales apoyar a ellos y generar instancias para trabajar en conjunto sobre esto el presidente de la Cámara de Comercio señaló lo siguiente si esto se da de alguna manera se resuelven también los problemas de país que esperamos que se resuelvan y no solo el estallido social sino que se resuelvan de verdad en las cosas que está demandando la gente que necesita que sea así podemos estar hablando de un 2020 que sea mucho mejor que el 2019 siempre está la esperanza y siempre está la visión de que eso puede ser posible en la medida que todos trabajemos conjunto y todos pongamos nuestro granito de arena el turismo es un eje fundamental del desarrollo futuro de la provincia de San Antonio y eso nadie lo puede desconocer y para eso lo que necesitamos es mejorar la experiencia que tengan nuestros turistas acá con dos objetivos claros uno, no es cierto, que cuando el turista, no es cierto, mejora su experiencia se siente grato, se siente conforme, gasta más y lo otro transmite esa información y eso que significa que también puedan venir otros turistas, no es cierto, a conocer el territorio hoy día estamos con la regalada de los cruceros eso pone en la ventana, no es cierto, a San Antonio a nivel nacional e internacional y esa es una oportunidad, una oportunidad que tenemos que aprovechar pero para eso tenemos que trabajar y tenemos que trabajar de la mano y ese, no es cierto, es el desafío que tenemos hoy día con la empresa portuaria, con San Antonio, con el municipio y la provincia en general de poder aprovechar esa oportunidad 2020 que se mira con buenos ojos en el comercio de la ciudad para lo cual es importante la participación, ayuda y compromiso de la comunidad municipio y empresa privada para juntos hacer de San Antonio un lugar mejor y con un comercio fortalecido, comprometido y jugado con su ciudad